El presidente del FECOBA, Juan José Tirado, junto al presidente de la Asociación de Derechos Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornés, y a la presidenta del Consejo de Colegios de Médicos, Eva Suárez, han abogado por un gran pacto sanitario que incluye a todas las profesiones que participan de los procesos asistenciales y que compromete a los principales partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas en la próxima legislatura. La Asociación de Derechos Sanitarios de la Comunidad Valenciana, junto con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y el Consejo de Médicos, ha diseñado un decálogo de cuestiones que creo que debían estar alejadas de la política y que se debían centrar todas las organizaciones, sobre todo y los políticos, centrar un esfuerzo en llegar a consensos por el bien de la sanidad pública y por el bien, por supuesto, de la población a la que atendemos. Yo creo que es el momento para que toda la sociedad se haga eco de esta necesidad y, como digo, se despolitice la sanidad como un arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Creo que el bien común obliga a llegar a este consenso, un consenso de mínimos, pero un consenso al fin y al cabo para que la sanidad se pueda mantener con la calidad que siempre todos hemos deseado. Hace 30 años ya se estaba hablando de un pacto social-sanitario que era necesario para establecer unos parámetros básicos, valga la redundancia, y de ahí construir algo. Pero como no se ha avanzado nada en estos últimos 30 años, yo creo que ha llegado el momento de establecer eso, unos mínimos para que entre todos, a partir de ahí, podamos construir, porque los problemas los tenemos todos claros. Está la atención primaria, el colapso, los profesionales tanto de enfermería como de médicos, la fuga que tenemos de los que se acaban de formar aquí, si nos van todos. Es decir, hay muchos problemas que no hay forma de atajarlos y que no solamente no se corriguen, sino que se van incorporando otros. Este decálogo recoge 10 propuestas para abordar las principales problemáticas que se han detectado en la sanidad de la comunidad valenciana. Hay 10 propuestas que se debían de sacar de ese discurso político de tú sí y yo más y tú no y yo sí. Entonces creo que es llegar a una especie de pacto de mínimos, en este caso desde la asociación se ha hecho y nos hemos hecho eco tanto la organización colegial como la organización médica y seguramente otro tipo de organizaciones, ya hemos estado hablando con fisioterapeutas, con farmacéuticos, con podólogos, con todas las organizaciones para que de alguna forma todos los roles sanitarios estén de acuerdo en que no se puede politizar la sanidad pública. De momento es un decálogo de 10 medidas concretas, pero mañana, por ejemplo, ayer estuve hablando con el Consejo de Farmacéuticos, un pilar fundamental también en el sistema sanitario y por lo tanto vamos ahora a incorporar a partir de ahí una serie de cuestiones que afecten a colectivos en particular, por ejemplo este que te he dicho ahora de farmacéuticos y a partir de ahí construir y exigir a los partidos políticos a los que se van a presentar ahora en mayo que se tienen que adherir porque esas cuestiones no son, digamos, no sean negociables sino que no son partidistas. Porque si ya empezamos con colorear alguna de las medidas que han salido y que me imagino que las tendréis, es decir, de mínimos, entonces hay que cerrar y ya hablar de otra cosa porque entonces no avanzamos nada. El Gran Pacto Sanitario aboga por cuestiones como el aumento de plantillas sanitarias, un plan de choque en centros públicos y privados para eliminar listas de espera y la baremación adecuada del valenciano. Hay que luchar contra la precariedad, hay que luchar porque de alguna forma todo el mundo disponga de los mismos servicios. No puede ser que en determinadas áreas una persona tenga unos servicios sanitarios que no tenga otra. Eso no es igualdad. Por lo tanto, la paridad en cuanto a actuaciones tiene que ser común para todo el territorio, en este caso todo el territorio autonómico. Como he dicho, la espera en cuanto a material también, que todo el mundo disponga del mismo material, que no exista esa gran fluctuación de profesionales, que de alguna forma se valore el trabajo en todos los aspectos para la carrera profesional, trabajes donde trabajes, que no haya disparidad a la hora de seleccionar a una persona por el idioma, o sea, que sea un mérito pero no sea algo obligado. Entendemos que uno tiene que saber de lo que trabaja y, por lo tanto, entendemos que eso podía estar contemplado, el idioma, evidentemente, dentro del baremo, pero no como una condición sine qua non para poder trabajar. El que haya menos interinidades, que la oferta pública de empleo sea constante, sea más ágil y que evitemos esa interinidad que genera desasosiego entre los profesionales sanitarios y que, por lo tanto, no favorece la atención. Que los profesionales sanitarios dispongan del tiempo necesario para poder atender bien a las personas. Y, por supuesto, una cosa que es fundamental, que entre todos lleguemos al acuerdo de que hay que promocionar la prevención y promoción de la salud, que hay que difundirlo en todas las fases educativas. Todos aquellos que se sientan, que tengan poder de representación colegial, institucional, de asociaciones, que se unan porque no se trata, se trata de poder, digamos, mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes y para ello hay que construir algo y hay que empezar con esos mínimos. Por lo tanto, todos los que se sumen, todas, en fin, personas físicas o jurídicas que quieran adherirse a este gran pacto social-sanitario sean bienvenidas. Es por esto que se ha marcado como una necesidad ponerse de acuerdo para marcar una serie de medidas básicas, para garantizar la atención de los pacientes, mejorar los recursos técnicos y humanos y sacar a los profesionales sanitarios del debate político.